¿Qué se pone caliente cuando escucha este pereo? Ok, bienvenidos a la casa de Ignacio. Aquí tenemos muchas casas diferentes y es muy barata. Esto es la casa de yoga. Bienvenidos a la casa de yoga. Yoga es muy importante para su salud. Mira, yo soy un profesional. Voy a comenzar a enseñar la clase. Alguien lo portó. Hace pose de yoga. Haga pose de yoga. Es muy difícil, aga pose de yoga. Haga pose de yoga. Ven aquí para el gimnasio. Nuestro es el entrenador personal. Levantando pesas es muy importante para su salud. Dillon, vas a levantar pesas. Levanta las pesas. Más duro. Ahora, él va a hacer chest press. Let me spot you, bro. Yo odio tu forma. Wow. Esa es la forma correcta. Mierda. Esa es la clase de boxing. Esa es la clase de boxing. Esa es la clase de boxing. Kickboxing es muy intento. Y cara, kickboxing es muy patado. Tenemos un entrenador personal. el kickboxing es bueno para mantenerse en forma y levantando pesos tambien, levantando pesos tambien, que lo que, que lo que con que lo que que comiste hoy por la lucha? comiste huevos! que piensas? vas a ganar? me voy a matar! que haces para no meter en forma! levanta pesos! pues Miguel ten suerte! gracias amigo! aqui estoy con Pedro, que comiste para la lucha? comi juntas y verdidades, comi carnes, bebe leche y jugo y agua que? 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 nada mas? no! ahora que haces para mantenerse en forma? el es un retardo! pues ahora que piensas? vas a ganar? el es un idiota! el es un estudo! el es un estudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar, muy bueno, mira, no come esto, así que, si quieres ponerte fuerte como yo, tienes que comerte bien, leche orgánica, naranja, manzana, naranja, todo eso, y ven para el gimnasio de la casa, adiós.